hola hola buenos días espero que estén bien no se asusten estoy intentando hacer este live me ha costado porque no entiendo mucho incluso hasta la cámara miro para acá y no sé cómo cambiarle el modo espejo bueno rapidito yo quiero hacer un maquillaje sencillo con los productos farmacé nosotros tenemos este el primer ya yo me la ve utilizando el régimen nuevo este que vemos por aquí el surface que es para mayores de 35 y lo comencé hoy aunque ya que está pidiendo unas cosas que no entiendo disculpen no soy muy buena en esto luego de haber utilizado mi régimen que luego le estaré hablando más de esto igual que mi pelo está así sí obviamente sin peinar porque luego lo voy a hacer con el producto la línea de queratina para que ustedes puedan ver cómo funciona todo aquí tengo primer creo que me eche de más me encanta porque en una textura una textura de suavidad y cuando primero la sientes es como si fuera grasosa pero cuando te la aplicas nada que ver tampoco me he sacado las cejas bueno bueno luego voy a utilizar la base en mate esta ahí no sé qué dice ahí este mate me encanta me encanta pienso que volví a echarme demasiado perdónen normalmente no sé por qué lo estoy haciendo de otra manera pienso que como estoy en un vídeo no estoy acostumbrada porque siempre me pongo más que los puntitos y mayormente también esta parte la hago con esponja dice la velocidad de fotogramas actuar es demasiado baja pero no sé qué hacer y que se me caiga la transmisión vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como es ya sabía por aquí bueno vamos a dejarlo así ok me encanta porque automáticamente que me aplicó esta base rápido 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 se rápido es como que me limpia la piel no tengo muy buena luz ni luz así profesional ni nada de esto y estoy notando que en el vídeo se ve muy diferente a cómo se ve acá pero bueno pronto iré aprendiendo más y haciéndolo mejor en este caso uso el full coverage liquid concealer el número 5 han cambiado varios números porque se han añadido igual que de la base hay gente que se hacen tres puntitos hay gente que se hacen una línea y hay gente que se hacen en barres como yo si alguien verdad que que conozca más del tema y me quiere ayudar o quiere hacer un un maquillaje me avisa me escribe me llama y así podemos hacerlo mejor aquí yo en el espejo lo veo bastante uniforme pero ahí no sé veo como que en área es como que le falta o no pero me miro en el espejo y eh se ve bien mayormente lo bajo más pero bueno no estaba planificado este vídeo este y no no me puse la ropa tampoco adecuada así entonces entonces luego de eh tengo aquí esta ve se pone al revés que esta es la face sculpting no sé si lo dije bien pero lo pueden leer la línea mágica como digo yo esto es una chulería porque te hace el rostro más delgadito y aunque el mío necesita magia para bajar estos cachetes yo estaba utilizando otra esta es la primera vez que estoy utilizando esta esto no la probé antes de hacer el vídeo la otra era más oscurita que más rápido me hacía y ustedes saben que uno cuando se está maquillando uno solito hace y ya pero no lo está haciendo un vídeo y más yo que no es mi fuerte hacer vídeos ni mi fuerte ni mi débil bueno creo que lo bajé mucho no sé pero bueno aquí estamos hay muchas personas que que se hacen los ojos primero a mí el tema de los ojos es o sea amo lo que es maquillar un ojo las sombras todo las cejas pero totalmente desconozco el tema lo pienso que de todos los vídeos que veo yo lo hago todo al revés pero al final cuando la gente me pregunta que linda que no importa el orden que lo haga se supone que aquí tengan las cejas perfectamente yo no las tengo esto me encanta es cuestión de como una ya empecé yo con mi con mi sonido es como pasas y ya pero no puedo mucho ya que pues no me las saqué y por ende pues tienen que verse como que más gorditas con el mismo cepillito uno se la sacude no lo traje no lo tengo no lo tengo y te me sacó el exceso de esta área para que no quede tan tan oscura tan oscura que utilicé 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 el brow design vienen en tres tonos este es el pues no veo no no pero si viene bien clarito viene el neutral y viene uno bien oscuro es un pues bueno es el luego lo más que me encanta es nuestro polvo compacto me fascina utilizo el número 5 y miren cómo se va notando el rostro y todavía no lo tengo aplicado aquí en realidad me gusta la brocha bien grande bueno nada lo que voy a hacer es algo bien sencillito ya mi cara está mate totalmente que me gusta quisiera aprender a maquillarme que se note que se note que como estas personas que uno dice el guau que maquillaje si hay muchas personas que le gusta así normal pero a mí me encantaría aprender mucho a hacerme un maquillaje guau 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 que muerda guau guau entonces este que es el más oscurito no vas así la papita y te ayuda a cómo a reducir pero viste aquí cuando van a usar sombras este nosotros tenemos un primer que es de por sí en nuestros maquillajes son sumamente duraderos pero cuando aplicas el primer sí con el mismo dedito en el área guau yo he estado desde bien temprano y llega la noche y mi maquillaje intacto 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 bueno ahora aquí lo voy a montar esto tampoco nunca lo había hecho pero lo hice con esto ahora porque así porque así me salió pero lo que me gusta es que yo siempre he sido miedosa para lo que es maquillaje como tal y con estos productos yo me siento como bien bien cómoda utilizándolos y creo que esa es la parte como que más me ha emocionado que es cuestión de cómo aplicar y ya no estar con tantas cosas como que esto de esto esto de aquello no porque me gusta todo esto no me encanta no sé me encanta aparte de la mayoría son veganos no todos pero la mayoría son veganos y el que me conoce sabe que tuve mucho tiempo bregando con esa situación en donde cuando te dicen hasta hasta el cepillo de dientes tiene que ser o sea eso es una una condición este bien seria y me encantado me encantado que encontrar este tipo de productos y de los beneficios ni hablar sabe yo en entré en farmacia en septiembre hace dos años atrás estaba bregando en el celular y vi y abajo los anuncios que salen pharma si 19.99 o pharma si será de farmacia pues veo maquillaje le doy y veo guau se ven espectacular pues vamos a ver son 19.99 y automáticamente entro mandé a buscar una cosita y que va a probar y llegaron me encantaron me fascinaron y luego compré un kit fue interesante y yo creo que verla el tiempo de dios es el perfecto pero en ese momento yo no tuve alguien que morían que me orientar entonces qué sucede que yo compré unos productos me llegaron otras cosas que no es que no había ordenado entonces no pues luego llamo no eran regalos y yo guau qué chévere para ese entonces yo estaba estudiando y llegó una actividad de intercambio de regalos y yo dije bueno fulana le gusta maquillarse fulana le gusta y de lo que me habían enviado yo hice los regalos de productos que yo no utilice ni utilizaba porque no era de maquillarme bueno pues ellos me siguieron enviando catálogos y eso y una noche decidí este no coger el break y ponerme como a ver el catálogo y comienza a leer y veo que los productos de beber a 100% orgánicos o sea como que me interesó como hacían los productos como era la producción fui a las otras hojas entonces haya que leo que la compañía es de turquía y leo la información de doctor tuna me daba curiosidad por qué farmací pero después cuando noté que era de turquía dije bueno pues esos nombres velazón son diferentes y es que doctor tuna este era farmacéutico químico farmacéutico este mira no no estaba preparada para hablar de para hablar de no no era el plan pero este cuando me llegó un catálogo así y de esa oportunidad yo no leí está mucho caso pero sí entendí que ayer a que estaba la biografía y ahí yo iba a encontrar eso que me llamaba la atención entonces aquí estaba estaba la biografía de doctor tuna y entonces cuando yo veo dice productos dos dermatológicamente este aprobados este para ver sin parabenos que no usaban animales para pruebas que no utilizan o sea nada de animales nada 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 ni plantas en peligro de extinción este yo dije guau y como que seguía yo misma pero no tenía nadie verdad que me informara luego miro que dice 10 maneras de ganar no leí este caso seguí buscando lo que me lo que me interesaba entonces me encuentro con unas fotos y yo que interesante pero todo esto pues no me no me importó seguí cuando entro en el teléfono escanea un código y veo un vídeo que me enseña la fábrica donde están como lo hacen yo quedé impactado yo quedé impactado porque soy así soy me encanta el que me conoce sabe que me encanta cuidar el ambiente con los animales ni hablemos este y saber que yo podía utilizar todo de una sola línea fue como bien agradable para mí pero todo esto como no tenía ese apoyo no tenía quien me enseñara ni nada lo dejé pasar ya yo venía de otras redes de mercadeo que hice varios logros pero fueron muy forzosos tenía que obligatoriamente ahogarme para conseguir lo que se activaron mis hijos este lo que verdaderamente me exigían nos exigían para poder ganarnos un viaje o poder o sea una tabla quiero ganarme mil dólares este mes guau o sea era bien agotados la cosa fue que lo dejé así luego llame a mí con pinche de negocios mi lópez favorita y le hablo de que había utilizado unos maquillajitos y unas cositas de algo que se llamaba de farmacia pero que era hecho en un lugar ecológico donde la línea de rosas ellos mismos tienen los rosales ahí se ve en los vídeos como hay gente trabajando en esto donde el agua la tienen en pozos ellos mismos donde ellos mismos fabrican el plástico el envase entonces era algo que yo decía es muy barato es muy económico el precio para la calidad de la cual yo estoy leyendo y de la que también ya estaba probando entonces ahí es donde yo dije aunque es que ellos no tienen deuda no tienen que pagarle a nadie para empacar para producir sus propios envases y ahí entonces es que como que que decido informarme más pero ya yo ya yo no había comprado nada más luego de hablar con mi amiguis mi amiguis no me dijo no quisiera darme un break y que se yo y yo pues como que en vez de ser yo y seguir y no pues como que ok y no mucho tiempo después entonces ella me llama y me dice que se había unido y ahí yo me emocioné y rapidito entré con ella este me encantan los productos los utilizo y los utilizo para mi mamá o sea yo a mi madre jamás le voy a poner algo en su cuerpo ni desde el pelo que ella es amante verdad con su cabello hasta los pies nosotros desde que nos levantamos nosotros tenemos una pasta dental que hizo maravillas yo tengo en mi fanpage automáticamente la blancura si así se dice y el brillo de mis dientes yo me quedé impactada de verdad de verdad luego vi que nada había una gama más amplia de lo que yo podía haber visto y comencé comencé un día alguien me dijo o tú vendes no no vendo pero me encantan los utilizo lavo ropa con ellos frego mis trastes con ellos yo tengo más de seis cirugías en mis manos y se me hacía súper difícil lo que era bregar con los calderos y lavar el baño o mío de verdad que y yo veo que yo he hecho este producto y solamente le paso una esponja y todo queda que yo como que no yo tengo que grabar esto y bueno todos los testimonios los he hecho yo misma porque es que de verdad soy producto del producto y nada llegó una vez que alguien me dijo yo deseo tal cosa otra persona me dijo yo deseo tal cosa aunque ok y un día abro mi página veo que había decía negativo tanto y llamó rápido a mi amigo chiste mira qué es esto que es y no pues el sistema turco te pone en tu cartera en tu wallet de tu de tu página perdón de tu website que es gratis este negativo tanto pero eso quiere decir que ese es el dinero que tú tienes ahí entonces yo dije y como yo tengo este dinero ahí yo no sabía como yo tenía dinero ahí y bueno ahí dije ok yo no puedo salir de mi casa por cuidar a mi mamá pasé unos procesos difíciles que 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 me impiden el salir a la calle a trabajar y ahí mis ojos empresariales abrieron y más que la parte económica los beneficios que me ha dejado el utilizar estos productos guau de verdad que sí de verdad que sí tengo muchos muchos padecimientos o secuelas que me han dejado las cirugías todos los años que trabajé haciendo uñas me dañó mis manos a una manera que de verdad tengo cicatrices por por todos por todos lados en ambas manos y me llegó un sobrecito en una de estas órdenes y estoy viendo que dice que masajes dolores y fue impresionante de la manera que yo me me di como un pequeño masaje con esto y el alivio fue inmediato y yo dije guau o sea de verdad yo estoy encantada ha sido una bendición estos productos en mi vida en las de mi madre que mi madre si siempre fue bien coqueta y este y este ver que que ella su rostro es lo que ella quiere ver a sus setenta añitos que los cumple ya este pues si me me llena de de alegría y yo no sé en qué momento se desvío esta esta conversación pero aquí seguimos en esta en esta paleta que se llama make up 3 en 1 face palettes ahí pues voy a usar un poquito de los yo siento que voy a tener que añadirle como un cierto foco o algo a mi laptop para hacer mas videos bueno no me aplique mucho en realidad a mi no me no me llame mucho la atención tener blush este ay dios mio ve que son bien la pigmentación es solamente solamente le di una pasadita y me deje una linea aquí que la ven esta en puerto rico y yo creo que yo no me he presentado a los a los 32 minutos de este video me presento hola soy bárbara soler beauty influencer de pharmacy la compañía que hasta el momento tiene el mejor plan de compensación desde desde el momento en que en que te registra por sólo 19 99 porque automáticamente tienes un website gratis hermoso bello website que acaban de renovar tienes el 50% en el momento de tu primera orden tienes la oportunidad de de paquetes adicionales que son una bendición con las líneas completas sea la de maquillaje sea para diferentes siento que digo veo como una línea y que no logro entender pero ok este y el cual ha sido una bendición para mi vida para mi salud para mi bolsillo que rápido me hice una meta dije quiero mil dólares porque ese es el pronto que me piden para arreglarme los dientes que se me han virado luego de un tratamiento para un cáncer que gracias a dios verdad luchamos con él y dios por su gracia me bendijo con salud y este pues si este me viraron mucho en los dientes el cabello me crece más de un lado que de otro y muchas otras cosas entonces dije ok mi primer reto este fue hacer mil dólares que no salieran de mi bolsillo sino que salieran de farmacia pues lo logré lo logré pero no lo utilice no lo utilice para para mis dientes pero esto está en proceso eh si lo logré eh fue muy divertido eh no fue trabajoso eh y nada eh sobre todo pues la la pasé bien en fin pues eh me quedé me quedé me quedé me quedé conectada con esta con esta compañía y entonces esto me ayudaba a romper esos miedos de de estas fobias sociales este comunicarme llevaba mucho quiero que sepan llevaba mucho tiempo encerraba desde antes de la pandemia este y se me hizo un poco difícil eh conectar luego con la gente eh adicional a que al cuidar a mi mamá no tengo la opción de salir a la calle eh y dije bueno pues yo tengo que inventármelas hacerlo online eh haciendo esto haciendo aquello y ha sido muy divertido eh conocer personas de de todo Estados Unidos eh tener mis amistades de Puerto Rico en esta red este hoy primero de octubre iniciamos en México eh Canadá eh verdaderamente ha sido ha sido una bendición este si te conectaste ahora van 40 minutos que comencé a hacerme un maquillaje sencillito y eh solamente me he puesto 3 o 4 productos eh aquí tenemos el lápiz express me encanta el blanco eh yo hace más de 10 años me tatué eh esa línea pero la realidad es que jamás me retoqué porque el dolor fue intenso este ah no era este el que iba a usar iba a usar el brown iba a usar el brown este es ink liner ink liner liner ah yo no entiendo todavía esto pero bueno yo estoy súper incómodo aquí yo no creo que lo pueda hacer no entonces para no dañar para no dañar para no dañar el video no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer solamente me voy a aplicar este me encanta este me fascina la ¿sí? que debe ser la la es no lo voy a ir no lo vamos no van a crean, 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 que cuando lo hago, lo hago en 7 minutos, con el rimer y todo, con el rimer y todo, entonces, pues, me falta más que el rimer y donde deje el rimer, no puede ser, yo dejé el rimer, ok, aquí llegué, la gama de los, la gama de los concealers es bien amplia, yo también uso la BFXV, en algunos lugares le dicen B corta, esto cubre totalmente, esto también lo puse en mi página, el cual solamente me di, me puse 2 pumps aquí, y me tapó todo, este tatuaje con solamente 2 pumps, fue una de las primeras cosas que utilicé y me, y me encantó, y no se siente, todos son bien livianos, todos los maquillajes son bien livianos, ya está la Double Latch Extents, tiene para alargar y para volumen, con esta alargas, y con esta DAS Volumen, estoy sentada en, bueno como dije, no estaba preparada para esto, pero, quiero también hacer 1, utilizando las, mira con solamente, no lo había ni vuelto a introducir, aprender a ponerme las pestañas, tenemos pestañas también, cuando estoy en mi cuarto y estoy de pie, que uno, creo que es la primera vez que yo me he sentado, a maquillarme, se me hace más fácil, y no me, no me dejo grumitos, no se pienso que es por la posición, pero, se supone que si lo dejo secar, es más fácil para, para limpiarlo, pero en fin, con eso nada más, se nota bastante, solamente miren este lado, me encantan, todas las líneas diferentes que tenemos de labiales en líquido, y en barras también, yo soy de rojos, soy de colores intensos, brillantes, y en pocas ocasiones, pocas ocasiones, colores claros, los mates, duran una eternidad, o sea, los mates, no se adhieren, perdón, se adhieren al labio, no lo sientes, y, no se, no se pegan la mascarilla, miren el desastre que yo he hecho aquí, no se pegan la mascarilla, no se pegan los vasos, este, y dura, dura, muchísimas horas, estoy enamorada de este, es Flamingo, de las últimas líneas, esta es de la, VFX, VFX, Elite, esta le saqué el ticket, eh, y fueron unas divisiones especiales, esta es la, Liquid Matte, normal, la, la mascarilla, que, que, que se vende, eh, tengo casi todos los colores, este, bastante, bastante, eh, eh, brillosos, no tengo uno aquí, eh, clarito, que pueda, vamos a inventar, vamos a inventar, voy a usar el 103, el 103, de Liquid Matte, y salió, el 10, el 10, el 10, el 10, el 10, me lo hice un lado más alto que el otro verdad para aplicarlo es bien es bien suavecito este si seca este no no lo vas a sentir cremosito ni nada este seca y seca en este bien los dientes vamos a estar aquí un invento no sé cómo se pueda ver por por ahí por acá se ve perfecto yo ni me ni me sellé no me no me no me sellé maquillaje o sea en realidad lo que hice fue más una conversación que lo que en realidad quería que era este maquillarme solamente porque no iba ni a hablar de los productos pero bueno era imposible no hacerlo este seguiré aprendiendo truquitos este voy a tratar de hacer otro vídeo en imagen en mi comodidad a lo que estoy acostumbrada y nada este fue mi primer vídeo para romper el hielo deseo que dios los bendiga si te interesa también saber más de los beneficios de cada producto estoy a la orden estoy hablando de verdad del régimen del cuidado de la piel y también de maquillaje pero tenemos unos bálsamo increíble yo utilicé el bálsamo caléndula y este bálsamo fue reduciendo las líneas de de varias cicatrices en mi cuerpo por por cirugías al cabo que no se venden de car park túnel ya ya no se ven tengo también cirugía en los senos y en la área más de más delicada casi no no se notan tengo los antes y tengo los después impresionante sabe de verdad que sí saber que esto viene de una flor pues me encanta me encanta todos los beneficios que que hemos podido tener en este hogar con nuestros productos que más le puedo decir de tanto que hay para decir muchas gracias pueden dejar comentarios escribirme inbox si tienes problemas de acné piel rasteca piel grasa 20 mayor de 20 años y quiere comenzar a cuidarte en la piel ya para las cuarentenas tenemos esa línea nueva que va reduciendo las líneas de expresión tenemos un botox botox mágico en 30 segundos hace milagros también voy a tratar de poner aquí el vídeo porque está en mi fanpage línea para los pies corporal para el crecimiento del cabello fortalecerlo para la caspa tenemos perfumes para hombre para mujer una amplia gama pueden visitar mi página en farmacia y es punto com es las barbara soler y ahí podrás ver y leer todo incluso ver el catálogo y toda la información de los productos le quiero dar la gracia por llegar hasta aquí y les prometo que para la próxima me maquillaré mejor se los aseguro y ya voy a saber aplicarme sombra y todo eso y pero para que sepan solamente base fue dos o tres pasaditas de contour y nada más cara el line en abajo y y crees que no no es un maquillaje para uno salir al diario y verse espectacular si lo es así que nada un placer barbara soler y me pueden contactar cuando gusten muchas gracias dios les bendiga barbara soler y